Gran salto de Jimenoa, Jarabacoa, La Vega, República Dominicana Hey mi gente, ¿qué tal? Aquí su co-anfitrión Misael Mella En una aventura más, gracias Y nada más y nada menos que su presentador oficial Stanley Javier Espera un minuto Hey, su presentador oficial Stanley Javier Hoy de receso, de vacaciones, cediéndole el espacio a mi compañero Misael Mella Mejía En esta ocasión estamos en el Salto Jimenoa en Jarabacoa Específicamente el Salto Jimenoa 1 porque son dos Tenemos a nuestro amigo David Maceo Un placer Y allá el ingeniero Yankel Paulino Máxima, nivel de ingeniería y sistema Correctamente, entonces acompáñenos a ver esta experiencia Y vamos a hacer una serie de entrevistas Bueno, por la conveniencia aquí tenemos a nuestro amigo Yankel Paulino Yankel, ¿qué le parece el trayecto para escalar hasta esta majestuosa cascada? Bueno, el camino está un poco rocoso Recomiendo que vengan con gallos Quiero Casi resbalo, tuve un desliz Aquí tenemos a David Maceo Que soy un poco extrovertido Y me salen frases Buenas tardes Saludos Ocurrencias Muy, muy, muy Pero es lo que le da la chispa y la dinámica al grupo Por ejemplo Bueno, señores Ahora mismo Ya nuestro compañero Stanley está grabando El paso por el cual estamos atravesando Es un tanto accidentado Pero si usted es una persona Con buen estado físico No debería ser un reto para ustedes ¿Por qué no me llevé de Leopo? En esta vuelta Rebajamos al menos 15 libras Quemamos muchas calorías Pero al menos Silencio El agua de la cascada Y los movimientos del río Nos dan esperanza Y nos dicen Que pronto estaremos llegando Y por eso seguiremos No nos vamos a rendir No nos rendiremos Jamás Es bueno mencionar Que a pesar de que La joven en la entrada Nos consiguió agua de cortesía Sería muy acertado de su parte Que traigan sus propios envases con agua Preferiblemente Algo que usted Pueda sujetar Y tenga las manos libres Ya que Si en determinado momento resbala Puede Con las manos libres A sujetarse de los árboles Que cubren todo el sendero Llévense de si hombre Finalmente Ya llegamos Aquí pueden observar La cascada Imponente Y majestuosa Y majestuosa Como dice el compañero De El Salto de Jimenoa Miren esa belleza De la naturaleza Observen Este gran fenómeno Oculto En un sendero De nuestro país Miren esa montaña A la altura Con mucho cuidado Para bajar Porque Estas rocas Son un tanto resbalosas Y ya si llegamos Vamos a probar El agua Aparentemente Ha estado lloviendo Para la zona Lo que ha estado provocando Que el agua se vea Un poco turbia Como si estuviese sucia Pero según nos cuentan Es un agua Que no está Contaminada Es producto De la misma naturaleza Aparentemente Toda esta zona Aquí Cuando la cascada O las lluvias Provocan Que el río Suba de nivel Entonces Es Todo esto Ocupado por agua Por eso Ustedes ven Que en una parte Es pedregosa La otra parte Es de arena Y ahí se pueden ver Incluso Pequeños pozos De agua Y toda esta zona Se ve sumamente Pedregosa Cuando veníamos entrando La persona que recibe En la entrada Principal Nos comentaba Que si íbamos a acceder Al área de la cascada Que tuviéramos Mucho cuidado En no acercarnos mucho Lógicamente Porque La presión del agua Puede Hacernos un daño En el sentido De que Podemos Ahogarnos O quedar atrapados En un remolino Que sea provocado Por la misma presión De la caída del agua Así que ya lo saben Tomen esta precaución En cuenta Cuando vengan a bañarse Y ojalá Y cuando a usted Le toque la oportunidad De venir a conocer Esta hermosura El agua No tenga Esa apariencia En el color Como les dije anteriormente Es muy posible Que como ha estado Lloviendo en esta zona Durante estos días Haya provocado Que se vea De esa manera Pero En otras temporadas Se ve un agua Sumamente cristalina Y mucho más hermoso De lo que ahora mismo Está la cascada Del Salto De Jimenoa Esto ha sido todo Por el video de hoy Amigos Gracias por verlo completo Y nos vemos En una aventura más Cuando esté subiendo Un nuevo vlog Hasta luego Ahora nos encontramos Este fue uno de mis camisetas Pasó dos veces Pasó dos veces Así que mucho cuidado Cuando estén cruzando por ahí En la entrada De la cascada Gracias Continuemos No se rompió un brazo No hubo fracturas No hubo lesiones graves Ahora mismo Ahora mismo Mi tejido cutáneo Se vio un poco lacerado Pero por el momento No reportamos Ningún otro tipo de daño Mañana Estaremos actualizando Después que la adrenalina Y la emoción del momento La efervescencia Correctamente Baje Deciende Ok Pero hasta mañana Buenas tardes